¿Qué es el erititrol? El erititrol es un alcohol que se ha obtenido de algunos vegetales o sea, tiene algunos vegetales para poder dar un dulzor de hecho es uno de los más populares últimamente porque realmente no cambia el sabor y se obtiene de una manera mucho más natural de cierta manera el erititrol se ha utilizado hace mucho tiempo al igual que otros como el sorbitol, el manitol todas las terminaciones que dicen ol se refieren a un alcohol el erititrol es el más popular actualmente entonces hay algunos riesgos para la salud hay mucha controversia realmente con todos los sucurantes, con todos de hecho ha habido algunos estudios que hacen mención de que el erititrol puede ocasionar daños en el cerebro y todas esas cosas pero hay muchos sesgos, hay muchos errores en cuestión a cómo se hacen los estudios y hacia cómo están enfocados este es uno de los grandes problemas cuando se está tratando de investigar un producto con una sola acción, vamos, como si fuera un medicamento y esto no pasa con los alimentos o con las sustancias que encontramos en los alimentos o sea, no esperemos ver un target como un punto nada más a desarrollar y algunos estudios o algún estudio que por ahí en algún momento leí hace años se hace referencia de que consumir el erititrol ocasiona derrames cerebrales ocasiona problemas con el corazón pero eso estaba relacionado más que nada porque el tipo de población que se estaba dando pues tenían otros factores de riesgo para esa situación vamos, eran obesos, tenían diabetes, no hacen ejercicio entonces al consumir el erititrol pues obvio que los indicadores hacían hincapié en que esto pudiera presentarse pero esto no se ha visto en personas que no tienen esos riesgos o que no son normales, vamos, que no son obesos, que hacen ejercicio y todo lo demás el beneficio que puede tener de hecho, en lo personal para mí el erititrol tiene mejor sabor, mejor aceptación se puede guisar con él se puede agregar muchas bebidas la ventaja que no aporta calorías también porque te digo, no es un azúcar aunque se comporta como un azúcar, lo percibimos como un dulzor pero no lo es y costo, bueno el costo del erititrol es mucho más caro es mucho más caro en comparación a otro tipo de edulcorantes creo que es 3 veces más caro, 4 veces más caro dependiendo o algunas compañías lo que hacen es poner una cantidad de erititrol con algún otro tipo de edulcorante como Splenda para que así bajen costos y bueno, pueda tener mejor aceptación bueno, ventajas que lo puedes usar en jóvenes, en niños yo usaría erititrol también en personas que están buscando una adaptación a dejar el azúcar de mesa la miel o otro tipo de edulcorantes pues eso puede ser una buena opción para que así puedas tú irte apegando más a los cambios recuerda que ante todo es la combinación y las porciones lo que te va a ayudar a formar el hábito no es simplemente una pieza recuerda también, muchos productos que salen, muchos alimentos pueden ser herramientas adecuadas o pueden ser utilizadas por un tiempo pero el objetivo es que tú vayas siendo consciente de las porciones las combinaciones y hagas el cambio hacia el hábito para que sea rentable y sea duradero no se trata de decir encontré la pieza que me faltaba puede ser que en este momento para que tú puedas trascender de dejar el azúcar o las sodas dulces a usar este tipo de productos puede ser una buena alternativa pero lo mejor ante todo es irte dándote la idea de que el consumo de azúcar aunque existan recomendaciones de 20 o 40 gramos en el hombre en consumo deben hacerse lo menos posible o si los vas a agregar nuevamente te digo tienes que ser consciente en la cantidad que sea adecuada por lo regular te recomiendo que no lo agregues a más de 2 o 3 productos y que no sea vamos 2 o 3 cucharadas en algunos alimentos yo en lo personal el azúcar lo utilizo pues cuando veo algo de cambucha que trae azúcar adicionada y creo que es todo porque ni al café ni a bebidas dulces ni sodas con azúcar llego a tomar entonces cuando quiero preparar algo que lleve azúcar a veces un agua de limón o algo pues puedo utilizar el titrol o algún otro tipo como el esplenda o inclusive puedo usarlo para el café pero por lo regular el azúcar no lo adiciono a excepción de cuando bebo cambucha que por lo regular trae entre 10 y 12 gramos de azúcar por cada bebida entonces piensa en esto piensa en el titrol como una opción una alternativa pero también tienes que evaluar el costo y el beneficio en lo personal te digo el beneficio es que te va a aportar dulzor no hay efectos negativos para la salud pero la desventaja es que el costo puede ser 3 o 4 veces mayor a otros edulcorantes y eso pueda desviar totalmente tu economía a tu atención y sobre todo que puedas ser persistente en el cambio que quieres así que sé cauteloso ante todo ante la economía de lo que estás comprando porque simplemente va a ser un placer momentáneo y pues vas a proteger otros alimentos que posiblemente tengan mayor impacto en tu cuerpo o sea más densos en los alimentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!